buenas a todos soy ROXX seguimos con Starlands coño que me ahogo bueno pues en el episodio anterior ya descubrimos el misterio del templo y nos llevó a un boss final que es el demonio que acabamos con él nos costó un poquito pero bueno no era gran cosa y nos apareció lo que es el rumor de la isla la catedral y la barca no sé dónde está ahora mismo la barca pero voy a poner una marca aquí barca de remos puede llevar hasta una carta necesita un aldeano para navegar no puede llevar edificios vale pues nada en el episodio de hoy pues vamos a intentar averiguar qué es eso de la isla el rumor este de la isla en la isla hay oro y cristal justo lo que nos hace falta para la catedral cinco barras de oro cinco cristales ladrilla tatatata bueno misiones construye una catedral en tierra firme pues nada me imagino que será en la isla no aquí porque es ahí donde está el oro y todo eso pues nada vamos a intentar hacer que creo por cierto creo que ya tengo la barca había una barca por ahí no a ver a ver una barca una barca me dieron una barca aquí barca de remos vale puede llevar un aldeano voy a llevarme al espadachín por ejemplo espera espera pero no puedo llevar un recurso a ver si me llevo una tabla no sólo puedo meter un aldeano y si me lleva una tierra no tampoco tampoco y no hay una piedra no no me deja llevar nada o sea sólo puedo llevar un aldeano joder pues a mierda no vale pues nada vamos a esperar vamos a esperar vale nueva luna vamos a esperar a que esté todo más o menos estable porque lo dejamos todo un poco hecho un cristo a ver estas tierras las voy a vender que no las quiero para nada ya está fuera esa piedra se vio al mercado directamente este aldeano no sé qué hace aquí parado aquí hay un bebé aquí otro bebé vale 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 oye el comer ha funcionado no sí parece que sí vale pues carne la manzana me la quiero guardar aquí al final ahí perfecto voy para acá el fogón aquí el corral más leche una tortilla vale a ver la piedra sólo podemos llevar un recurso voy a llevar un aldeano a ver qué pasa navegar seguro que quieres viajar a la isla la luna actual terminará y se lo interesa ah pues no 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 que va que va vamos a aprovecharla se acabó de empezar la coño vale pues ya está voy a hacer más ladrillos creo a ver aquí y aquí madera voy a sacar un poco más de madera no sé para qué pero bueno y un poco más de en la cantera tampoco sé para qué pero bueno más pues pues nada a ver que salen otra tierra que voy a vender no quiero parar estas cebollas las voy a guardar por aquí y está el comedor vale y la manzana se supone que él ha metido ahí está que ya vale tampoco es muy efectivo el comercio tiene que estar rellenando es un poco boñazo la verdad bueno a ver qué me puedo sacar antes de ir a la isla deberíamos hacer más aldeanos a ver aquí tengo dos en proceso 1 2 3 4 5 6 7 más estos 2 9 estoy por sacarme otro a ver 20 para que hay 20 para que voy a sacarme otro y ahora hay que formar un poquito más de comida a lo mejor poner a las vacas allá a tope bueno las vacas no las gallinas mejor hacer otro corral si eso y todo el rato comiendo tortillas sin parar que alimentan 3 cada tortilla la leche es un poco más vale nuevo aldeano milicianos vale aquí ya están gestando dos bebés más perfecto vale a ver vamos a hacer una cosa voy a cogerme dos gallinas como se hacía para parear las gallinas tío a no no había que coger un huevo directamente verdad hay que coger el huevo pues nada no ha dicho nada voy a hacer el corral de mientras dos tablas dos maderas un hierro valen dos tablas dos maderas y hierro no tengo bueno tengo aquí un mineral voy a hacer otra mina de hierro no me sale la cuenta tanto más lenta creo a ver eso por ahí y eso ahí mismo vale bueno no, la espada chino, la aldeana mejor si me quedo muy callado lo siento porque son demasiadas cartas encima de la mesa y me hago un poco el lío o sea es que fijaos todo lo que tengo mucha mierda entonces me quedo me quedo embobado mirando las cartas y todas las cosas que tengo en la mesa y bueno pues creo que lo entendéis perfectamente a ver trae para acá que tengo muchísima mierda aquí voy a farmear tortillas creo que es lo mejor del juego más que cualquier otro alimento mira aquí tenemos el huevo a ver gallina con huevo ya está ya está otra gallina y el corral ya lo tenemos hecho perfecto coño jajaja vale y las dos vacas y gallina con huevo ya está y las vacas ahí que no se muevan marca de remos y el aldeano bueno igual llevo un espadachín por si hubiera algún peligro en la isla o algo no digo yo mierda no la luna ha cambiado ya no me da cuenta para llevar la barca bueno no pasa nada nos esperamos a la siguiente ya está que no se me olvide vale me he entretenido mucho con el corral pero yo creo que lo que estoy diciendo mira voy a coger toda esta toda esta leche tío que se la coman ya urgentemente por favor vale la barca con el espadachín vamos a dejar ahí la piedra al mercado la serradero nada fundición nada voy a hacer otra mina de hierro he dicho a ver dos pedernales una madera una piedra vale dos pedernales una piedra una madera y un aldeano venga hazme otra mina de hierro por favor que nos hace falta las vallas con la leche hacer batido bien buena ahí están los batidos haciéndose que tarda esto tarda mucho no empollar los huevos esto vale ahí lo tenemos perfecto vale 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 pues de momento ahí está otra mina de hierro gracias voy a ponerlo aquí las dos minas de hierro aquí más o menos que vayan cayendo la fundición no sé si caen no no caen no van a caer un momento la moneda no la puedo fundir para hacer oro o me he venido muy arriba me he venido muy arriba verdad mira al ser doradas igual son oye y la llave no puedo no la llave no puedo hacer nada pero porque no te metes al cofre tío madre mía que desastre a ver voy a dejarme esto por aquí otro aldeano por aquí voy a estaquear aquí las casas vale este está aquí parado voy a parar de sacar cartas y me estoy poniendo los nervios vale vale tranquilas eh ya va ya va tranquilidad una dos tres cuatro cinco vale ya está full gallinas aquí con el fogón y aquí te doy un poco con este correo che 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 que se me escapan ahí el fogón donde está el fogón hostia tío se me ha perdido el fogón aquí vale coño que no lo veía vale los huevos que se estaquen aquí y el corral pues me da un poco de igual que se quede por ahí vale vale ahora sí mucho mejor vale pues ya está todo más estable vamos a esperar a ese bebé y me llevo un miliciano un espadachín me llevo un miliciano que es un poquito más barato y así no mira cuántos aldeanos me reproduzco debería explorar el bosque o alguna cosa de estas una monedica venga niños sal que nos vamos a la isla vamos ahí está quédate por ahí haciendo cosas vale comida bien corral bien tal 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 correcto mucha leche vale batidos voy a echar aquí un batido es que la tortilla es lo mejor o sea lo estaqueas automático o sea yo creo que es lo mejor mejor haga mejor comida del juego vale pues ya está voy a echar aquí unas madericas y aquí unas piedras yo que sé por echar algo aquí tengo dos de hierro a la fundición y ahora ya creo que nos vamos en el bote con la barca esta que sea vámonos sí a ver que nos encontramos comer comer tostalliga que está muy buena madre mía madre mía nos vamos holo no jodas esos otros mapas bueno a ver tenía sentido has llegado a la isla mientras estés en la isla no tienes que preocuparte por lo que has dejado en tierra firme ah vale vale bien puedes volver a tierra firme en cualquier momento usando la barca de remos con la barca de remos solo puedes llevar una carta pero podrás llevar y traer más con otro tipo de barcos ah hostia que guapo si todos tus aldeanos mueren volverás a tierra firme vale que tengas suerte wow tío o sea es otro mapa hostia que chulo tío iban a haber distintos tipos de barcos imagino que habrá pues si ves de la barca pues habrá un barco más grande yo que sé enrolla una carabela o algo yo que sé isla inexplorada una concha platanero alga hostia que el juego acaba de evolucionar por dos consigue dos plátanos o sea el juego ahora mismo acaba como de se ha convertido en un juego nuevo vale uy que pequeñito empezamos así a la serie en serio super pequeño ¿no? el mapita bueno ahí me trae un miliciano me podría traer un aldeano mejor bueno madera flotante vamos a abrir esto ¿qué es? arena wow la principal divisa de la hostia esto es el oro tío la ensalada del mar o sea mientras yo estoy jugando aquí estoy jugando aquí punto vale 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 aquí tenemos madera arena que guapo tío no no me lo esperaba que fuera totalmente como una partida nueva que chulo y cambia la musiquita y todo me encanta pero esta isla aquí ya había gente o sea aquí ya había eso no es natural y ese barril de ahí tampoco o sea esto ya esto ha sido habitado no me jodas a ver un plátano vale esto será comida plátano alga muy bien el platanero nuevo paquete desbloqueado paquete isla de ideas ya disponible muy bien y ahora que hago el ingrediente principal para que va en la arena tienen tres conchas ya pero no puedo tener tres conchas ¿no? o sea puedo vender la madera así y eso pero poco más o sea ahora voy a tener como dos misiones ¿no? más o menos entonces si me cambio entre un mapa y otro claro si me cambio entre un mapa y otro se mantiene todo o sea el otro se ha quedado como en pausa digamos vale 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 pues no sé qué hacer este tío aquí ya no tiene nada más que hacer voy a volver voy a volver ah termina no no entonces no voy a esperarme es que no sé qué más hacer no hay nada para farmear solo tengo aquí la concha me falta tres bueno podría vender madera y arena ¿qué coño lo voy a vender tío? a la orilla del mar cuatro cartas sin descubrir madera flotante bueno sí vamos a comprar la orilla del mar punto de pesca planta de algodón hostia se me va de las manos el juego acaba de duplicar su contenido así de golpe pum atrapa un pez vale eso será en el punto de pesca algodón y para qué quiero yo el algodón tío lana la lana de la naturaleza sí muy bien pero o sea el algodón podría ser un elemento del otro mapa perfectamente no sé por qué sale aquí en una isla no tiene mucho sentido bueno pues nada hoy habrán más mapas aparte de la isla hemos estado en una especie de bosque llanura y ahora es la isla no sé no sé ¿cuánto tiempo de juego llevo? cuatro horas en teoría son más bacalao velocidad ataque 3 puntería pero tengo que matarlo coño que me pega ala pescado crudo pues nada vamos a sacar algodón come chiquito plátano con alga buenísimo una receta increíble vale ¿y qué hago yo con el algodón? ¿lo vendo? ¿o qué? es que no no sé qué hacer con el algodón ¿sí, no? voy a comprarme isla de ideas vamos a ver qué sale meto un poco idea cofre de conchas ¿vale? idea del carbón hoguera y madera pero estas ideas se comparten en el otro sitio que no lo sé hoguera y madera concha y dos maderas maderas flotantes vamos a farmearlo yo creo que esto no va a valer para nada de momento creo una cuerda una cuerda no tengo ni idea más madera esto lo puedo quitar ¿no? cofre de conchas sí y carbón también a ver carbón recurso aquí carbón sí voy a venderlo ¿qué es esto? ¿qué ha pasado? se ha dejado al sol demasiado tiempo ¿se convertirá en un pringue? ala no, no cómetelo tío en un pringue dice cómetelo pero ya o sea que aquí los alimentos se estén a perder joder qué mal rollo tío ahora a ver ¿qué hago yo ahora con todo esto? sigo vendiendo mierda a ver a la orilla del mar madera flotante pues si lo llego a hacer me traigo un aldeano normal en vez de ¿por qué brilla? brillante joder qué lento va brillante mira a ver a ver qué es eso cómete ese plátano tío bueno lo voy a vender ¿qué coño? más algodón es que yo creo que esto no va a hablar de nada ahora mismo eh no fuera punto de pesca no que esto esto es para comer mi comida tienes ahora mismo idea vela para hacer barco bien arenisca alternativa a la piedra sirve para lo mismo que las piedras wow jajaja dos arenas y una aldeana estupendo vale joder es como empezar de nuevo el juego tío voy a hacer una arenisca ahora cuando cuando termine aquí a ver más madera vale pues a ver voy a vender una madera más plátanos tío un mono daría la vida por un plátano toma domesticado mono entrenado puede ayudarte con las tareas se vuelve a convertir en un mono normal al finalizar la luna que bueno tío tengo un mono jajaja te juegas un cachondeo tío venga mono busca en la madera va sé que me estás contando tío un mono tengo que darle de comer al mono no no tengo que darle de comer menos mal lo que no tengo es comida por gente ponte ponte a pescar o algo tío mono pesca no me da tiempo uno o sea tengo tres porque me sale dos que al pescar soy yo tan por culo creo vamos mono tío el mono va rápido más que el miliciano uy ala ha comido eh mono te has comido el plátano o que has hecho mono corre a pescar mono no el mono no pesca pues nada mono eh nada nada ponte por ahí vale pues nada voy a vender la madera por ejemplo un pedernal otro mono oye el mono me lo puedo comer arenisca dos y un aldeano mono haz cosas no están salvajes ahora mismo no puedo hacerle nada están en plan salvajes pues nada ahora es que con las malas me piro o sea si se pone la cosa un poco chunga yo me piro tengo el pedernal ay me podría haber hecho un palo y una hoguera mira otro bacalao no no lo he pensado ahora tengo dos pescados crudos vale pues nada vendemos la arena a ver este me da madera flotante si vale pues este aquí madera flotante un plátano mono toma muy bien y ahora me vas a ayudar a a a pescar ¿dónde vas a pescar? o no espérate es que ya tenemos peces aquí el palo haz el palo que tenemos ahí un pedernal tú por ahí quieto mira otro palo pedernal ahí está la hoguera y tú la madera perfecto vamos a hacer los pescados pues venga a pescar mono pesca pesca y tú aquí sin hacer nada joder que lento va esto coño se ha cagado el mono tío que cabrón bueno la mierda vale dinero ahora la mierda de mono vale pescado crudo haciéndose un bacalao a luchar ala para adentro pues nada no puedo vender al mono mono te vendo y matarlo podría matarlo pero no quiero pobrecillo joder te están ayudando pobrecillo el mono vale ahora ya tenemos comida de sobra ah que el pescado alimenta uno solo vale 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 entonces si me como estos tres uy ¿da tiempo? uy no sé yo eh si si uno cae uno cae uno al menos cae bien pescado a la parrilla muy bien pues nada esperamos a la siguiente luna a ver vamos a comer a comer creo que voy a matar un mono eh me da pena pero es que con uno bueno se cagan y la caca vale dinero igual igual sale rentable ¿no? que tienen aquí los monos cagándose creo yo eh igual sale rentable están ahí generando una moneda cada que es tiempo no sé no sé no es mala idea venga a echarme caca coño ahí está vale voy a comprar el otro pack y las ideas una alga madera flotante idea tela y el velero ahí está barquito más grande menos mal a ver el velero dos tablas una vela y un aldeano y la vela se hace con cuerda pero ¿cómo se hace la cuerda? la cuerda no sé cómo se hace no sé dónde está recursos tela cuatro algodones ah igual con la tela o no no la cuerda no tiene que ver con la tela no sé cómo se hace vamos a verlo ahora a ver ¿cómo puedo hacer la cuerda? es una isla desierta mira más caca una carta sin descubrir igual me sale aquí algo arena arena el arenisca dos arenas no sé para qué vale pero la voy a fabricar ahí está paquete de parrilla y destilación ya disponible ¿destilación? no jodas sirve para lo mismo que las piedras gracias hombre sirve para lo mismo que las piedras o sea actúa igual que una piedra entonces puedo hacer cosas de piedra exactamente igual digo yo puedo hacer yo que sé una serradera no una serrería tres maderas una piedra y un aldeano a ver si junto tres y uno de estos podría hacer la serrería yo creo que no pero bueno vamos a vamos a echarle un try a ver qué pasa creo una cuerda ya pero la cuerda no sé cómo se hace aquí me queda una carta sin descubrir un palo gracias tío lo que me hacía falta un palo a ver aquí madera y arenisca sí perfecto perfecto madera infinita ya está o sea actúa igual que la piedra se llama arenisca ya está intenta hacer un poco ahí el truco los juegos pero bueno eso es más listo con el juego mono caca vale a comer serrería pues nada a farmear también podría hacer cobertizos y todo eso una madera una piedra un palo y un aldeano ahora bueno primero la supervivencia y luego ya todo lo demás bueno pues vamos a farmear un poquito más de dinero yo que sé una carta sin descubrir esto suelta plata ¿no? una gaviota mira un platanero justo lo está diciendo una gaviota tío ¿de verdad voy a luchar con la gaviota? ¿en serio? coño pues sí que falla la gaviota mono tengo plátano mono monito tengo platanitos le voy a sacar un plátano a un mono toma toma mono ala la cerraría a trabajar explotador de monos tío me encanta este me lo voy a guardar de momento y este también eh que se ha puesto malo el alga la vendo más plátanos carne cocinada eh me gusta mucho la musiquita de este mapa como que muy tranquilita la cuerda dos algodón y un aldeano madera flotante y arena y caña de pescar eh un palo y una cuerda ¿de hacer un aldeano para convertirlo en pescador ponía? sí para convertirlo en un pescador vale joder acabamos de empezar el juego como de cero tío no digo que sea malo pero me da un poco de pereza en el otro hemos ya bastante avanzado no sé ¿puedo poner al mono pescando o no? imagino que sí más madera quiero hacer la cuerda ahora ¿quién me da el algodón? eh no esto no ah sí planta de algodón sí que lo da sí vale a ver si hay suerte no pues me parece que tengo los monillos eh se ha ganado bastante trabajo uy las cartas estoy full no me pasa nada llevo 5 parrilla y destilación vamos a ver qué saca de esto pues es que estoy a punto de acabar tío mierda nada vendemos cartas ahora después y ya está de hecho voy a vender todo esto sobra una pues eso ten 10 conchas ah que era una misión bueno pues ya está y el mono no come el mono come el plátano y ya está o sea está guay eso ahora se ha vuelto salvaje otra vez ya no tengo mono sin embargo tengo aquí otro platanito toma mono vale sigue jugando ahí con los troncos vale vamos a hacer arenisca y todas estas conchas el cofre de conchas eh dónde está cofre de monedas imagino que será igual ¿no? aquí cofre de conchas una concha y dos maderas vale voy a guardar los tíos si no se me va a taquear ahí un montonazo el mono se caca a ver voy a coger tres a la orilla del mar planta algodón justo lo que me hacía falta y aquí otra perfecto cofre de conchas todo para adentro muy bien uy de comida vamos mal eh mono 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 ponte a pescar vamos un poco regular chicos media hora de gameplay 29 minutos me marca aquí el cronómetro estoy super viciado o sea es como empezar de nuevo los juegos es como que engancha mucho pero lamentablemente los voy a dejar allá por hoy en este episodio eh se me ocurre intentar hacerlos más largos bueno es que me engancha mucho este juego no sé que tiene pero te puedes quedar aquí horas y horas viciando sin parar pero no creo que tampoco sean los videos demasiado largos así que 30 minutos acabamos de alcanzar en el video tengo aquí el cronómetro así que nada eh seguiremos con la isla me está gustando muchísimo además como todo como que muy fresco ya conocen las mecánicas de los juegos o sea que vamos mucho más rápido que cuando empezamos la serie y me está gustando mucho esta parte no me la esperaba para nada pensaba que iba a ser matar al demonio y terminar el juego pero no hay más cositas aquí así que nada espero que os haya gustado este episodio nos vemos en el siguiente adiós